Esa mujer fue mi amiga, maldito sea Nos vemos Teresa, nada más acuérdate que el que ría al último ríe mejor Teresa, ¿por qué viniste a defender a Mariano? Porque necesitaba defenderlo No, tú no necesitabas defenderlo, si lo tuyo con Mariano terminó, ¿qué más te da si sale el libro? Se apodre en la cárcel ¿Basta, Fernando? Tenía que venir porque aunque hace mucho yo dejé de quererlo Como médico a mí me salvó la vida Y le ha salvado la vida muchas veces a mi mamá Además, es el novio de mi mejor amiga Aurora Y también vine porque yo tengo información que me puede servir para demostrar su inocencia, Fernando Yo dejé a Luisa, me estoy enfrentando a mi madre, estoy perdiendo muchas cosas por ti Y a cambio solo quiero que... Yo perdí a mi padre por divorciarme de Arturo, Fernando Pero para ti, lo único que importa son tus propias pérdidas No, Teresa Yo no quise decir eso, además tú me dijiste que tu papá... ¿Crees que quería hacerte sentir mal? Pero si me vas a cantar todo lo que has hecho por mí, no vamos a llegar a ningún lado Olvídalo, Fernando, olvídalo Teresa, por favor... Creí que querías estar a mi lado sin importarte nada más como yo lo estoy contigo Pero ya veo que no, no es así Así que, ¿sabes qué? Mejor aquí le paramos y no me vuelvas a buscar nunca ¡Tu coche está por allá! ¡Taxi! Teresa Teresa, Teresa, por favor ¡Escúchame! ¡Tere... ¡Tereza! ¿Qué pasó con Mariano? No hay noticias buenas todavía, va a tener que pasar la noche detenido ¡Ay, qué barbaridad! ¡Pobrecito! Aunque yo espero que ya mañana salga ¡Ay, Dios mío! Oye, por cierto, te vine a buscar Fernando y Cuthberto le dijo dónde estabas ¿Y para qué se lo dijo? Fernando fue a la delegación y se peleó horrible con Arturo ¿Arturo? ¿Y Arturo qué fue? Olvídalo, madrina No, no, mamacita Cuando estábamos con tu mamá yo no te pude decir nada Pero ahora sí quiero que me expliques qué es lo que está pasando con ese muchacho Fernando este Ya lo sabes, ya Cuando Arturo tomaba y se ponía mal Obviamente Luisa se ponía de parte de su hermano Pero Fernando sí se daba cuenta de cómo estaban las cosas y él empezó a apoyarme ¿Y a pelearse con Luisa? Yo no quería contarles nada a nadie, ni a mis papás, ni a ti, para no angustiarlos Pero Luisa se portó muy mal conmigo ¿Luisa? Sí Desde que reapareció su amiga de la primaria Ah, sí, esta Lucía, ¿no? La que le hice yo el vestido Pues la tipa esa siempre ha estado enamorada de Arturo No, no sabes cómo me decepcioné al ver que Luisa la apoyaba para que ella terminara ligando a Arturo Claro, Lucía es rica, tiene muchos contactos, ella les puede ayudar a recuperar su dinero otra vez Ay, qué barbaridad Obviamente yo empecé a tener más pleitos con Arturo por culpa de Luisa y de esa tipa Arturo empezó a tomar más y más y el único que me terminó apoyando fue Fernando A ver, Teresa, mírame la verdad ¿Hay algo entre él y tú? Ya les dije a mi mamá y a ti que no ¿Cómo iba siquiera a acercarme a él si estaba comprometido con la hermana de mi marido? Aunque a ti sí te confieso que ahora estoy muy confundida Me decepcioné de Arturo, de Luisa Y ahora que Fernando es libre Me dijo que quiere que lo intentemos ¿Se te declaró? Sí, sí Pero yo lo rechacé Hace rato que me fue a buscar la delegación Le dije que no me volviera a buscar nunca Te lo juro ¿Se puede? Pase Teresa, tenemos que hablar Lo siento, Fernando ¿No entendiste cuando te dije que no me vuelvas a buscar? Yo lo siento mucho Ya escucho a mi hija, ¿no? Por favor, Fernando, vete No armes un escándalo aquí Sí, sí, váyase mejor, por favor, Fernando Váyase Ya no tienes ninguna duda, madrina No, mi amor, no Discúlpame, ¿no? Pero todo eso de tu divorcio Y de que Fernando esté enamorado de ti Ya no tiene caso que hablemos más de eso Aunque tengas claro que digo la verdad Es suficiente Oye, ya es bien tarde ¿A qué hora te piensas ir a tu casa? Me voy a quedar a dormir aquí No vaya a ser que Fernando quiera ir a buscarme a la casa Bueno, sí, eso sí Buenas, comadre ¡Mamá! ¡Ah, comadre, pásale! Me dijeron que viniste Y tenemos que hablar Siéntate, mamá Dime de qué Yo quiero pedirte Que me perdones por haber dudado de ti Reconozco que me equivoqué al pensar Que habías dejado a tu marido por el novio de Luisa Te lo dije, mamá Tienes que creerme Y claro que te perdono, mami Gracias, Teresa Para mí es muy importante Que estemos juntas Ahora que tu papá ya no está con nosotros Ahora solo nos tenemos La una, la otra Además, mi hija acaba de pedirle a Fernando Que no se le acerque de nuevo Fíjate Masita ¿Por qué no dormiste bien? ¿Qué te pasa? Siéntate Es todo, madrina Todo Que María no está en la cárcel Mi separación con Arturo A ti no te puedo engañar Estoy confundida ¿De qué se trata? Cuéntame Que por un lado quisiera olvidarme de Arturo para siempre Y en verdad poderle corresponder a Fernando Y tener la vida que él puede darme A ver, mamá Sí, espérame tantito Tú Tú sigues amando a Arturo Estoy pensando en darle una segunda oportunidad Porque Fernando Ay, ya viste que le pedí que no me busque más Con Arturo sería volver a empezar Tengo la casa Es decir, tenemos la casa Podemos empezar de nuevo Hablar Bravo Teresa, qué sorpresa Qué gusto me da que ya estés rehaciendo tu vida Porque precisamente Vine para ver lo del divorcio Los dejo Mi amor ¿Qué quieres hablar sobre el divorcio? ¿Vas a tener el cinismo de pedirme pensión, Teresa? ¿O qué pretendes? ¿De ti? Absolutamente nada Vine porque si vamos los dos de mutuo acuerdo con el juez Nos va a dar el divorcio en quince días Y por lo que acabo de ver Supongo que te urge Por supuesto que me urge, Teresa Para cortar todo nexo contigo ¿A qué hora quieres que nos veamos en el juzgado? A las cinco De acuerdo Allí nos vemos para terminar con nuestro matrimonio de una vez por todas Con permiso Quiero darle la buena noticia a Lucía Ay, yo que venía a darte una oportunidad Estaba alterado por los problemas con mi madre Es tan difícil para mí, Teresa Porque yo la quiero Siempre la he querido Sí, sí, lo sé Y para mí no es fácil tampoco Ojalá tu mamá me quisiera Pero no me va a aceptar Nunca Y entre ella Y que tú no dejas de ponerte celoso de Mariano y de Arturo Cuando no tienes motivos Yo solo te amo a ti Ay, mi amor Te amo tanto, Teresa Por favor, por favor Perdóname Te prometo Controlar mis celos No debería de perdonarte Pero te amo tanto Que a ti no te puedo decir que no Mi amor Tengo que ir a una cita A ver lo de un negocio Que mi mamá quiere echarme abajo Pero voy a regresar Para que estemos juntos Sí, mi amor Te espero Yo a ti Contigo quiero hablar ¿Qué? ¿No le enseñaron a tocar antes de entrar? Déjate de ironías conmigo Jamás voy a ver esta como tu casa Escucha lo que tengo que decirte Ay, espero que sea algo interesante Teresa Tú y yo sabemos cómo eres en realidad Sí, 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 sí Ya me lo dije Escúchame Te ofrezco la posibilidad de tenerlo todo Dinero Y amor Arturo Mariano Te puedes ir con quien de verdad ames No entiendo a dónde quiere llegar Es muy fácil, Teresa ¿Cuántos millones quieres por desaparecer de la vida de mi hijo? Suena interesante Pero ahí dígame Para usted ¿Cuánto vale la felicidad de su hijo? Todo el dinero del mundo no me alcanzaría para eso Pero ya veo que empezamos a entendernos No, 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 no se confunda Nos vamos a entender cuando lleguemos a un arreglo Porque sí, sí, sí Me gusta la posibilidad que usted me ofrece de tener dinero Y amor Y a mí me alegra que lo reconozcas Por supuesto que mientras tanto yo seguiré igual mi relación con Fernando Me queda claro que lo vas a hacer Esa es tu manera de negociar Y ahora dirás que a ninguna de las dos Nos conviene que nuestro trato se sepa, ¿no es así? Usted es quien lo dijo Y como comprenderá Con Fernando Puedo tener Muchísimos millones Así que espero que su propuesta sea suficientemente generosa Hasta que por fin te estás descarando Es un principio básico de vida Todos queremos amor y necesitamos dinero, ¿o no? Y usted puede juzgarme como quiera Pero ¿quién sabe quién sea peor? ¿Está usted consciente que si yo dejo a su hijo a sufrir? Solo será por un rato Y se lo iba a pasar Yo no estaría tan segura, pero en fin Veamos hasta dónde es capaz de llegar con su propuesta Yo lo único que quiero es seguir teniendo el cariño y el respeto de mi hijo Entonces debería de respetar sus decisiones Esta decisión jamás Así que déjame hacer un estimado Y en lugar de perder capital peleado con mi hijo Te voy a pagar muy bien a ti Con la condición De que te alejes definitivamente de Fernando Te agradezco que hayas venido a defenderme, Teresa Pero no entiendo por qué lo hiciste ¿Fue por molestar a Aurora? Claro que no ¿Por qué siempre todos tienen que pensar lo peor de mí? Preguntas eso después de todo lo que ha pasado María, no Aunque a veces no veamos las cosas de la misma manera Tú salvaste mi vida Y más de una vez la de mi mamá Soy médico, Teresa Esa es mi misión Sí Pero además eres el novio de Aurora Y aunque ella no me crea Yo la quiero y le estoy muy agradecida Y le dejé claro a Fernando que voy a seguir defendiéndote No entiendo por qué Esto solamente te va a traer problemas con él Tú fuiste el primer hombre en mi vida Mi primer gran amor Y nunca voy a dejar de sentir cosas importantes por ti Y aunque yo me haya enamorado de... De alguien más Siempre me va a preocupar si tú estás mal Te lo aseguro Mariano Sánchez Prepárese porque le dictaron auto de formal prisión ¿Qué? ¿Se lo van a llevar al reclusorio? Sí, licenciada De aquí se va directo a la penitenciaría Y no sabe cuántos años le van a echar de casa Eso no puede ser Dios mío ¡Oye, cálmate! ¡Cálmate! ¡Vas a lograr la boca! ¡Cálmate! ¡Vas a complicar las cosas! Perdón, perdón Él reaccionó así porque no pueden mandarlo al reclusorio Él es inocente Ya les dije que los culpables fueron Rubén Cáceres y Genoveva de Alba Pues mientras eso no se compruebe No tiene ningún valor Oficial, vámonos Oso también Te juro que yo los vi tirar esa bolsa con el cuerpo ¿Por qué no me creen? ¿En serio los viste, Teresa? Sí los viste O nada más los estás diciendo eso para ayudar Por supuesto que los vi Tú sabes de lo que Rubén es capaz Y te lo juro, Mariano No voy a descansar hasta probar que él y Genoveva mataron a Fito Y ver que a ti te dejen en libertad Necesito ver con Aida Ella sigue Messi en que todo lo que yo estoy diciendo es para hundir a su papá Mira, la que tanto amor sentía por ti Pero tú no vas a pasar los mejores años de tu vida encerrado en una cárcel Yo no le voy a permitir Arturo se van a llevar a Mariano al reclusorio Tenemos que hacer algo Lamento que te duela tanto Por favor Acabo de decirle a Mariano que lo defiendo porque es una injusticia lo que están haciendo Y porque además No necesito escuchar nada más Yo te prometí que ya te ayudaría y lo sostengo, Mariano Yo estoy hablando con algunos conocidos y vamos a resolver este caso No te preocupes Acusaste a mi papá para molestarme Porque sabes bien que lo que dijiste son mentiras ¿Y por qué pusiste a Aida sobre aviso a Arturo? No tenía esa intención Ella me escuchó cuando estaba hablando del asunto con Aurora Fueron Genoveva y tu papá, Aida Ellos mataron a Fito y te lo voy a demostrar Mi papá te va a quitar lo mentirosa Piensa demandarte por difamación y por calumni ¡Basta ya las dos! Siquiera por ahora dejen de pelearse ¿No se dan cuenta que lo que está de por medio es la libertad de Mariano? Si quieren ayudar pensemos cómo hacerlo ¡Si no, váyanse! Me encanta estar así contigo ¿Qué diferencia de lo que pasó ayer? A mí tampoco me gusta que estemos peleados, mi amor Entonces, ¿por qué estás tan serio? Son los problemas de trabajo que tengo y lo que se viene Porque en el plan en el que está mi mamá Ay, ya sé Y también está lo de Luna Turquesa Pero ya veré cómo arreglar eso Para que tú no tengas tantas cosas encima, mi amor Te amo Y a ti, mi amor ¿A qué hora te vas a ver con Arturo para lo del divorcio? A las cinco Pero me tengo que ir antes para pasar por el notario O en fin Verás que todo sale muy bien Vamos Ay, no sabes cuánto te extraño, papi Cuánto te extraño, papito Cuánto falta me haces Mi vida ya no puedo hacer igual Para mí Lo más importante era que tú estuvieras orgulloso de mí. Tengo que enfrentar la firma de mi divorcio 40. No quiero hacerlo, Capito. No, no puedo. No sabes cuánto lo amo. Pero tampoco ahora puedo olvidar mis sueños. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, papá, no sé. Supongo que si está aquí es porque ya sabe cuánto dinero me va a ofrecer. Supones bien. Tú y yo no somos amigas como para que yo te haga una visita social. Ay, no. ¿Está usted segura de lo que quiere hacer? ¿No le importa que Fernando sufra si me pierde? Estoy completamente segura, Teresa. te voy a dar cinco millones de dólares a cambio de que desaparezcas de la vida de mi hijo. ¿Es mucho dinero? Con eso puedes hacer tu vida con quien en verdad ames. Por supuesto que voy a hacer mi vida con quien amo, señora. y esa persona es su hijo. ¿Qué dices? Que Fernando es el amor de mi vida, señora. Qué decepción, mamá. No puedo creer que haya sido capaz de una bajeza así. Hijo, déjame que te explique. No quiero que me expliques nada. Me da vergüenza que seas mi madre. ¿Qué es esto, Teresa? ¿Entendiste una trampa? Trampa la que me quería poner usted. Me quiso poner a prueba ofreciéndome muchos millones de dólares a cambio de separarme de su hijo. Pero yo no caí. Yo no. Es el colmo a lo que has llegado para destruir mi felicidad, mamá. Porque te guste o no, Teresa, es mi felicidad. Fernando, señora, es el amor de mi vida. Así que guárdese esos millones porque no me interesan. Claro. Claro, porque tienes los de mi hijo. ¡Ya basta! Yo amo a Fernando y como se lo dije, si yo lo dejo a él, no voy a ser la única que sufra. También Fernando va a sufrir porque lo que nosotros tenemos es algo único. Lo que tiene mi hijo contigo es una mentira. No, mamá. Lo que es una mentira es la relación que tú y yo teníamos. Fernando, no seas tonto. Date cuenta de que Teresa no solamente quiere tu dinero, sino que hizo todo esto para separarnos. Yo hice esto para separarnos. ¡Claro! Si la que me ofreció dinero para que me alejara de Fernando fue usted. Por fortuna, Teresa me contó todo. No podía creerlo. Porque pensaba que aún podías reaccionar, mamá, que me querías, que ibas a entender que la única mujer con la que yo quiero estar en la vida es con Teresa. Pues Teresa va a ser tu perdición. Yo tengo derecho a decidir, mamá, a hacer mi vida. Y me parece injusto que solo porque no hago tu voluntad quieras presionarme con que puedo perder la herencia de mi padre o millones de dólares y rompo las sociedades que tengo contigo. Te puede gustar o no, pero eso es lo que voy a hacer, Fernando. Si tú insistes en seguir con esta a mi vista, te hundo para siempre. Oriana, ¿cómo puede decirle eso a Fernando? Es su hijo que no lo... ¡Tú no te metas! Ni empieces con chantajes. No, no son chantajes. Y no voy a permitir que le haga daño a Fernando cuando su único pecado es querer ser feliz a mi lado. Pues de mi cuenta corre que no lo sea. ¡Basta, mamá! De eso solo me demuestras que Teresa tiene la razón. Tú no me quieres, no te importa mi felicidad, solo te importa tu dinero y el que dirán, pero no me vas a hundir. Si quieres enfrentarme, ¡hazlo! Ya te dije que te voy a enfrentar con todo lo que tengo. Ahora, ¡láigate de esta casa! ¡Fuera! Claro que me voy y nos veremos en los tribunales, pero te aseguro que va a llegar el día en que te vas a arrepentir de haber confiado en esa. ¡Fuera! 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 Mi amor, no me gusta verte así. Ven. No puedo notarles, mi madre. Me la quiero. Lo sé, mi amor. Y yo que más quisiera que las cosas fueran distintas. Ay, mi amor, Me duele tanto verte sufrir Fernando, yo te quiero tanto Que si tú quieres que me haga a un lado Y yo desaparezca de... No, 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 Teresa Ya lo hablamos como me contaste la bajeza Que mi madre te propuso Yo sé Lo que este golpe de tu madre Significa para ti Además Esto es solo el principio Porque la vas a tener que enfrentar en los juzgados Mi amor Yo pienso Que eso va a deteriorar más La relación con tu madre Tu familia No puedes seguir enfrentándote a ella así Tengo que hacerlo Tú la viste Está decidida Y nada la va a detener Sí, mi amor Está decidida a destruirte Pero porque está herida Pero yo creo que si tú no eres A quien directamente la enfrenta Entonces tendrías más oportunidad De rescatar su relación Yo estoy dispuesta a hacerlo por ti ¿Tú... ¿Tú enfrentarías a mi madre en los juzgados? Bueno Lo que quiero intentar Es no enfrentarla Al contrario Negociar con ella Para que no pierda nada de lo suyo Y que me acepte ¿Crees que eso sea posible? Al menos tenemos que enfrentarlo, mi amor Por ti Por tu felicidad El único problema es que para hacerlo Necesito ser tu apoderada legal Para poder tomar las decisiones Y buscar qué es lo mejor para los dos Ahora Lo único que necesito Es tu firma, mi amor ¿Qué te pasa? ¿Prefieres que no hagamos esto? No, mi amor No es eso, pero... Mira, como tú quieras Pero piénsalo Así La mala voy a hacer yo Y tú podrás acercarte de nuevo a tu mamá Yo voy a buscar la manera de írmela ganando Poco a poco ¿Sí? Tienes razón, mi amor Confío Ciegamente en ti Cada uno ¿Qué pasa? No quiero verte así Tenemos mucho trabajo que hacer Y yo voy a empezar ahora mismo Te vas a sorprender de todo lo que puedo trabajar por ti No, no, Teresa Espera Antes que trabajar Lo que tienes que hacer es ver lo de tu divorcio Sí, mi amor Pero ya te dije que ayer después del notario había muchísimo tráfico Ya no pude llegar a tiempo ¿Segura, Teresa? ¿No perdiste la cita a propósito porque no estás segura de querer hacerlo? ¿Cómo me dices eso? ¿Sabes dónde estaba? En el cementerio Fui a ver a mi papá Está bien, pero... ¿Para qué no vuelva a pasar? Ahora mismo te voy a llevar a ver a Arturo para que te dé el divorcio Voy por la llave del coche Así, Fernando Te tengo en mis manos Vamos, señora ¿Sí? ¿Por qué no fuiste ayer a nuestra cita para pedir el divorcio? No pude ¿No pudiste o no quisiste? Dime la verdad ¿Eso es lo que hubieras querido? ¿Que no nos divorciáramos? Dime por qué lo hiciste Porque es cierto lo que dijo Mariano Que te enamoraste de mí en Europa Vaya Ahora le crees más a Mariano que a mí Cuando yo te lo dije antes miles de veces, Arturo Entonces es por eso ¿No quieres divorciarte o te dio rabia verme besando a Lucía? ¿Y si te dijera que nos damos un tiempo y después...? ¿Después qué, Teresa? ¿Para qué necesitas un tiempo? Tú ya sabes si me amas o a mí ¿Y tú? ¿Y tú, Arturo, me sigas amando a mí? ¿Qué haces aquí? Tranquilo, Fernando Nada más vino a ver lo del divorcio Con la iglesia no tenemos que ir a buscarlo Ah, a eso iban Bueno, pues yo tengo un compromiso con Lucía Pero dime cuándo y a qué hora nos vemos